¡Hola niños y niñas! ¿Cómo estáis? Mirad qué planta tenemos por aquí. A ver qué encontramos... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Un gusano de Fibonacci! ¡Estamos de suerte! ¿Conocéis los gusanos de Fibonacci? Son muy especiales. Fijaros, en cada anilla hay un número. Pero no son números cualquiera. ¿Veis alguna regularidad? ¡Parad el vídeo y pensadlo! Efectivamente, a partir de la tercera anilla, cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, en este gusano el 35 es 31 más 4 y el 39 es 4 más 35. ¿Lo habíais encontrado? Todos los gusanos de Fibonacci funcionan de esta manera. Ahora fijaros que esta especie en concreto tiene las anillas con números impares blancas y las anillas con números pares pintadas de otro color. Muy bien, teniendo esto en cuenta, ¿sabríais encontrar gusanos que tengan otros patrones de color distintos a este que hemos encontrado? Lo hablamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!